mucha gente no sabe que es que es tuya este tuvo buena oreja el Julión para agarrar esa rola, esta con madre. Demasiado, no, si le teníamos muchas ganas para un soldado, no? es que no, ya se siente, y no la tocó, a ver, arréjate no estás en condición de poner tus condiciones, yo no estoy pagada recibir sermón, no estamos en hora de complacencia ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia, tú guardas tu postura yo sigo en mi posición, tú eres de verdad, quiero orgullo entre los dos y para ti es juego de resistencia, irremediablemente esto para mí es un adiós pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer, o ahí la vamos a dejar a ver, o de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada la vida, si se vive un día a la vez, mejor deja que mis pies me alejen de este camino que es la senda equivocada ya no te encuentro el lado, no sé por dónde empezar, si empiezo por el final creo que sería lo más prudente, a menos que por veinte y única vez que tengas una idea al frente de acuerdo, nos vamos a querer, hoy la vamos a dejar, o de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada no ha pasado nada hay algo así hay algo así va a seguir ok o qué Gracias por ver el video.